En Occidente no tenemos la idea de cultivar la relación mente-cuerpo, como lo hacen los orientales a través del yoga. Sí, nosotros damos muchísima importancia al cuerpo, pero para cumplir determinados estándares de perfección, ya sea de peso, de centímetros, todo lo que tenga que ver con lo medible. Y después está la cabeza, la cabeza que es la que nos contacta con el mundo y lo cierto es que todo lo vivimos a través de las ideas. Es decir, en vez de tener en cuenta las sensaciones y lo que percibimos, a ver, tenemos idea de las experiencias, nos reímos porque sabemos que tenemos que ser felices en determinada situación. Tenemos idea de bienestar porque supuestamente es una situación de bienestar, pero nos cuesta horrores tener la percepción de la experiencia, nos cuesta tomar contacto con la experiencia directa. Entonces, tenemos idea de lo que es la felicidad y en los momentos o en los contextos felices decimos que estamos bien, tenemos idea de lo que es la tristeza y excepto que haya algo que nos duela muchísimo y entonces realmente sí sentimos eso, sino nos movemos por las ideas de, las ideas según el contexto. Esto tiene que ver con habitar la cabeza, con habernos desconectado del cuerpo. Por eso, además del yoga que es una disciplina muy saludable, yo recomiendo la atención plena, la conciencia plena, que justamente poder conectar cuerpo y mente, poder darnos cuenta que todo lo que nos pasa por la cabeza tiene un correlato físico y también a la inversa. Esto es realmente importante para lograr un equilibrio salud física y psíquica.